Pero también hablando de la pandemia, se han generado muchísimas historias de los uruguayos que han venido de distintas partes del mundo, también de la situación del Greg Mortimer, de los extranjeros que estaban en nuestro país y pudieron volver, o de algunos que decidieron quedarse, porque está lleno de historias de algunos que estaban de viaje o que estaban de paso y decidieron quedarse en Uruguay. Algunos han tomado la decisión además de quedarse o vivir acá. Pero también tenemos esas situaciones entre Uruguay y Argentina, muy cerca, parejas binacionales donde unos viajaban y realmente es muy rápido el trayecto y lo hacían de forma semanal, quincenal, mensual, parejas establecidas con hijos de un lado o del otro o con embarazos de por medio, pero sin casamiento. Claro, sin concubinato. Claro, hoy estás con... No, y el concubinato como oficial, pero sí parejas que viven hace muchísimos años o que no tanto, pero realmente es una pareja, que han juntado una cantidad desde cartas, en el caso de los embarazos, desde ecografías y firmas de los médicos de un lado o del otro, diciendo quién es el padre para que pueda viajar. Pero esto se ha tornado muy difícil y se empezaron a contactar a través de WhatsApp para justamente empezar a contar sus historias, que algunos las cuentan en las redes sociales y toda la documentación que tienen, pero no han logrado que se le habilite como esa reunificación familiar que es lo que están tratando de probar. Y es por eso, entonces, que ahora tienen un nuevo protocolo para ver si Cancillería se lo aprueba y viajar cruzados, porque algunos en realidad quieren venir desde Argentina a Uruguay y otros desde Uruguay a Argentina. De todas formas, después empezamos a encontrar historias de gente que por trabajo o pidiendo la residencia o porque tienen una propiedad, terminan cruzando seguido. Le encuentran la vuelta. Le encuentran la vuelta. De hecho, muchas de las figuras argentinas que se ha hablado en este último tiempo, no es por reunificación familiar, han buscado la vuelta. Bueno, pero hay que ver qué influencia o qué contactos tienen esas figuras, ¿no? Para poder hacer... Bueno, recordemos que Susana Jiménez consiguió su residencia en nada, en cuestión de días y es un... Pero no fue la única. No, no fue la única, pero por eso digo, no debe ser tan sencillo, a diferencia de las celebridades, acceder, digamos, a buenos contactos. Uno pensaba que de repente sí y que con todas estas pruebas donde decís, bueno, pero mi mujer está embarazada en Argentina y va a tener en 10 días y yo hace 7 meses que no la veo y tenemos toda la documentación para probar que soy el padre y que necesito esta reunificación y aún así no lo han conseguido. Y son 80 las parejas de uruguayos argentinos que se encuentran justamente reclamando esta situación y nos vamos a poner en contacto con Alcira Méndez, que es integrante de este grupo de parejas uruguayo-argentinas que vamos a conocer también su situación y en qué está este protocolo. Alcira, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, bienvenida. Alcira, contanos cuál es tu situación. ¿Sos uruguaya, tenés pareja del otro lado? ¿Qué ha pasado? Sí, soy uruguaya, nos conocimos hace 3 años con Fede, él es argentino, estaba en Uruguay por circunstancias, justo estaba en Uruguay porque su mamá estaba enferma. Y nos conocimos y bueno, casi que desde el primer momento empezamos a estar juntos y entre los dos países. Fede trabaja en San Martín de los Andes, en el Cerro Chapeco. Y bueno, su temporada de trabajo es la temporada de esquí, mi temporada de trabajo es la temporada de verano en Punta del Este. En realidad yo trabajo en Garzón. Y bueno, empezamos a tener una vida entre los dos países hasta que en marzo él estaba en Buenos Aires por trámites, también de su mamá, por supuesto, y nada, quedamos separados desde ahí hasta ahora. Y desde ese momento no hubo forma de probar que uno o el otro... ¿Ustedes qué es lo que están pidiendo? ¿Estar un tiempo, volver cada uno? Porque me imagino que también quedarse en uno de los países... En realidad la cosa, en realidad fue así. Al principio nosotros estábamos como todo el mundo, ¿no? Esperando que en algún momento la cosa se terminara, la cosa se flexibilizara. No nos imaginamos nunca que se iba a empezar a extender tanto. En ese momento, en el caso de Fede, él estaba en Buenos Aires, pero él pudo, como es residente en San Martín de los Andes, conseguir su repatriación para el lugar donde vive, ¿no? Porque además empezaba la temporada de nieve y no sabíamos si se iba a abrir algo o no se iba a abrir nada, ¿no? Entonces era tanta la incertidumbre que fue en los primeros meses fue nada. No teníamos ninguna seguridad de nada, no teníamos nada. Entendíamos también que las situaciones de pronto había otras prioridades en ese momento. Eran otras cosas las que estaban pasando que de pronto nosotros mismos fuimos, porque bueno, sabemos que es una situación que es diferente en todos los sentidos, nosotros mismos fuimos como dejando nuestra situación, bueno, veremos, ya veremos, ya veremos. Te estoy hablando de junio. Junio Fede, en mayo Fede se va a San Martín de los Andes. Y después ya hubo un momento que dijimos, bueno, esto no se va a acomodar más, tenemos que empezar a ver la manera. Y las maneras fueron primero todo virtual, muchos mensajes automáticos de las entidades que nosotros pensábamos que eran las que nos iban a responder estas cosas, que es migraciones, cancillería, consulados, en un principio no teníamos ninguna posibilidad de hacer ningún trámite presencial, hasta que en un momento se empezaron en Uruguay a habilitar ciertos trámites y ahí empezamos a hacer lo que se nos ocurría, porque en realidad no tenemos un mecanismo. Nosotros no tenemos ninguna cosa que nos guíe, digamos, como por ejemplo, cinco años de convivencia, bueno, certificado de convivencia, como de otra manera, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a ver qué salía, de alguna manera, con la decisión ya tomada, que nosotros en realidad ya la teníamos tomada en el caso personal, de ir a vivir juntos a San Martín de los Andes, pero dentro de cinco años. Era como, bueno, nos vamos a ir a vivir a la Patagonia juntos. Pero bueno, lo tuvimos que apresurar por la circunstancia, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasó fue que nosotros como que empezamos a hacer cosas, yo dije como los ponchazos, ¿no? Porque no teníamos alternativas, no teníamos nada, no teníamos una guía, no teníamos nada. Las respuestas de algunos lugares eran muy amables, de otros lugares era un... Nada, era como que todo el tiempo nosotros mandábamos cosas y nos decían, no, pero ahora tiene que mandar esto, tiene que mandar esto a otro. Y no terminábamos nunca de mandar nada. Hasta que apareció la nota en Infobae del grupo de parejas binacionales que se estaba organizando. Yo me sumé y ahí fue como, bueno, en principio fue como un alivio al alma el hecho de saber que había tanta gente pasando por la misma situación que nosotros y también haciendo lo mismo que nosotros a los ponchazos. nos agrupamos, automáticamente fue una cosa espontánea, autoconvocados, hermoso realmente, porque en realidad nosotros... ¿Cuántas parejas son? ¿Alfira? Somos 100 parejas, ciento y pico de parejas. Ahí va, bien. Y hay alguna, recién decíamos, ¿no? Hay alguna que tenga, que haya hijos en el medio, que haya embarazos, ¿hay alguna situación que sea como más complicada? Hay situaciones muy complicadas, muy complicadas. En realidad, la que fue más complicada para nosotros que fue cuando yo recién empecé en el grupo. Yo estoy hace 7, 8 días en el grupo. Cuando yo empecé estaba el caso de Cecilia y Sebastián, que están embarazados, que ella quedó embarazada en febrero y la última vez que se vieron fue ahí, antes de la pandemia. Y después de eso trataron de estar juntos y trataron y trataron y trataron. Recién ahora se libera la posibilidad específicamente para él, es una excepción muy especial para él, para que pueda ir a ver nacer a su hijo, que tiene una cesárea programada para dentro de 10 días. ¿Y eso cómo lo consiguieron? Porque el grupo tiene fuerza. ¿La reunieron con Cancillería? No, en realidad, en ese caso todavía no habíamos llegado a Cancillería, siquiera personalmente. Pero sí, todos los contactos que nosotros teníamos para empezar a tocar, hicimos todo el esfuerzo posible para que ellos pudieran estar juntos, porque para nosotros representaba nuestra historia multiplicada por mil, por mil, porque no poder estar en todo el proceso del embarazo. Además, él es el papá primerizo, esa ya tiene otros hijos con otra pareja, pero él es su primer hijo, nunca pudo poner la mano en la panza de su mujer y sentir una patada de su hijo, por ejemplo, una cosa así, que él lo decía. Y ahora, ¿cómo es la situación más difícil? Decías que eso lo pudieron conseguir en base a contactos y luego sí se reunieron con Cancillería. ¿Y ahí qué avanzaron? Contactos, pero cumpliendo con cada uno de los pasos que había que cumplir y con el costo que tiene hacer este tipo de trámites. Porque en realidad lo que hicimos fue acelerar el proceso que él ya tenía encaminado y que realmente él se pudiera ir, pero no conseguimos nada regalado. Fue como tenía que ser, lo único que más apresurado, porque bueno, hay un plazo, el nene nace en unos días. Claro. Y después con Cancillería, ¿qué fue lo que hablaron? Bueno, Cancillería en realidad nos contactó Carolina H. a través de la cuenta de Twitter. Ella mandó un mensaje que nos pusiéramos en contacto con ella. Le agradecemos muchísimo porque fue muy gentil, empatizó inmediatamente con la situación. Ellos tienen como un, digamos, un protocolo para atender estas situaciones y al empezar a, como a otras cosas, ya tener una forma de hacerse, digamos, se empiezan a atender este tipo de cosas ahora y estamos a la espera de que esta semana nos den una respuesta positiva desde Cancillería porque hay un equipo trabajando para que esto se pueda solucionar. ¿Qué tipo de flexibilización es la que esperan? ¿Cuáles son las medidas que se podrían instrumentar entonces que a ustedes los deje conformes con esto? Y eso va a depender, lo que pasa es que ellos nos prometen hacer la gestión. O sea, nosotros, los que estamos tratando de ir para Argentina, yo me voy a vivir para Argentina, dependemos de las respuestas del gobierno argentino. Los que están tratando de venir a Uruguay, estoy segura que es estudiar caso por caso y cuando amerite se van a reunificar. Eso no me cabe ninguna duda porque es una decisión que toma nuestro gobierno y tiene la mejor buena voluntad y nos lo prometieron. Entonces, los uruguayos que están buscando reunificarse con sus familias en Uruguay, sí lo van a poder hacer, no me cabe ninguna duda. Es un poco más complicada la situación de los que queremos ir a Argentina porque dependemos de las respuestas del gobierno argentino, por supuesto. que esperamos que también tengan la buena voluntad y entiendan la situación. Claro, pero además me imagino que hay otro abanico de situaciones que no es quienes se quieren reunir o, en tu caso, que está dispuesta a irte a vivir a Argentina, sino de parejas que de hecho funcionan así y que viajaban habitualmente. Esa situación me parece ser mucho más fácil. Claro, y habían decidido llevar adelante su proyecto familiar de esa manera, ¿no? En esos casos, ¿cómo ven que se podría solucionar? Lo estás diciendo perfecto. Esa es una de las cosas que nosotros también hacemos hincapié. Nosotros tenemos en el grupo, hay tantos casos diferentes como parejas hay en el grupo, ¿no? Pero justamente hay gente que hace 11 años que están en pareja y han estado hace 11 años entre los dos países. Ella tiene trabajo acá, él tiene trabajo allá, hay hijos de por medio, en otros casos, que los hijos de él están allá y los hijos de ella acá, o viceversa, y no podemos... O sea, en ningún momento se nos ocurrió que entre Argentina nosotros íbamos a tener este tipo de problemas, porque en realidad es tan cerca y todos nos vamos un fin de semana a pasear a Buenos Aires. Entonces, como que nunca nos cayó la ficha después de lo complicado que podía llegar a ser. Y bueno, cuando vos tenés hijos chicos que todavía estás... De hecho, mi decisión de irme yo a vivir a San Martín de los Ángeles tiene que ver con que Fede tiene hijos menores de edad todavía en su matrimonio. Los míos ya están grandes, no hay problema, cada uno tiene su vida, su familia. Pero en el caso de él todavía son chicos. Entonces, eso también es una cosa que hay que contemplar. Hay una familia anterior que está haciéndose cargo de la crianza, de la tenencia de los hijos. Entonces, ¿qué podés decir en ese caso? ¿Cómo le decís a alguien, no, pero usted se tiene que venir a vivir acá? Bueno, pero mis hijos, mi trabajo, el trabajo también. Es una situación muy complicada. Y para esos casos, ¿ustedes tienen como un borrador de protocolo? ¿Qué es lo que preven? Nosotros, en realidad, el tema de los borradores de protocolos son como, bueno, impulsos e inventos, pero que tienen que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. O sea, es como hasta redundante. Yo no le puedo decir al país que tiene un protocolo que nosotros vamos a cumplir ese mismo protocolo. Vamos a hacer lo que nos digan. A mí si me dicen que me tengo que subir en una camioneta y que no me puedo bajar 2.000 kilómetros porque no me puedo tener contacto con ningún argentino en todo el viaje que yo me doy a la Patagonia, yo te juro que me las ingenio para llegar 2.000 kilómetros sin bajarme del vehículo y teniendo solo contacto con él, porque yo ya entro en cuarentena en el momento que cruzo. Claro. ¿Entendés? Entonces tengo tres días de viaje que ya voy en cuarentena. Yo no puedo bajarme en un restaurante a tomarme un café en el viaje. Tengo que ir haciendo cuarentena. Alcira Méndez, muchísimas gracias por esta entrevista, por todos los testimonios y bueno, esperemos que se puedan reunificar todas las familias. Chicos, quiero decir algo, quiero mandar un saludo a todo el grupo porque sé que están todos, todas las parejas que estamos en este grupo, todos estamos rependientes, todos apoyan, todos alientan a los que nos toca salir en las notas. Algunos no se animan, yo quiero que algunos más se animen porque quiero que cuenten todas las historias que son hermosas en algunos casos. Hay un caso de un matrimonio mayor que dice, nos queda poco tiempo, chicos, nos queda poco tiempo y queremos pasarlo juntos. Bien, sí, son todas atendibles. Recién lo que decías también del padre primerizo que espera a su hijo en unos días nada más, que por suerte ahí se lo lograron, entonces logra viajar. Sí, sí, sí. Pero cada historia obviamente tiene su particularidad y la importancia de tener en cuenta cada historia. Pero bueno, decías esa reunión entonces que tuvieron con Carolina H, que también avanzaron mucho, así que esperemos. El viernes tenemos una respuesta. Perfecto, esperemos entonces al viernes y que se puedan reunificar todas las familias. Muchísimas gracias, Alcira, por esta entrevista. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Suerte. Hasta luego, gracias. Bien, y cambiemos.